Aquí estas matitas, plantitas Yo las conocí como cierra tus puertas También una vez escuché a una joven que dijo que se llamaban las dormilonas Pero como sea el nombre Son plantitas muy curiosas porque las tienta uno y se mueven solitas Las hojitas que tienen, inmediatamente en cuanto uno las toca Son curiosas, son matitas que en realidad tienen un tamaño muy pequeño Son muy pequeñitas Pero igual son hermosas Por aquí mire otras Deja a ver si las identifico Para también mandarlas a dormir Las dormilonas ¿Dónde están? ¿Ya no las miro? Bueno Aquí está este Pero Estas Las acabo de tocar hace ratito Y si cerraron No se han vuelto a abrir Usualmente se quedan abiertas Entre alrededor de Dos, tres Tres minutos Mira Aquí está esta otra Va a estar acá una Y se cierra Las hojitas se juntan Igualmente Se juntan sus hojitas Se juntan sus hojitas Ola A ver si el móvil No se junta Las tímidas ¡Gracias! Gracias.